El reloj Me entierro, se dijo un día que me invada la natura ¡Qué locura! Le decían quienes disfrutan del sol Lentamente echó raíces, se alimentaba de calma Dio su alma a las lombrices y vegetal se volvió Mientras se iba acomodando al fin feliz con su suerte Vino la muerte bailando y lo desequilibró ¿Ya llega la despedida? Él va como queja ¿No me dejará la vida disfrutar de mi elección? ¿Dejarte? Esa es la clave, bien seguro es que te deja La vieja dama que sabe protestar a Dios Ella os malcria caprichosos e insultantemente duros Luego y por todo el futuro tengo que aguantaros yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!